Hola, me llamo Lucía Schultz. Trabajo para el Centro de Asuntos Rurales. Estamos ubicados en Lyons, Nebraska. Esta agencia es una agencia sin fines de lucro y ha estado en Nebraska por más de 40 años. Y lo que hago yo, yo soy una socia de proyectos y lo que hacemos especialmente con los círculos de aprendizaje, hablamos acerca de ciertos temas que el agricultor esté interesado. Y estos círculos de aprendizaje no son muy largos, es un tema específico acerca de la agricultura y siempre animamos a la gente que venga a aprender porque se puede aprender en una hora y media o dos horas y mediante el uso de uno de los profesionales de agricultores, ellos pueden venir a hablar con diferentes acerca de esos temas. Y este aprendizaje también o este círculo de aprendizaje les proporciona a la persona que viene a escucharlos aprender acerca de la agricultura. Puede ser algo bien básico o muy complejo, pero los invitamos a que si un día ustedes están por acá y pueden venir a uno de nuestros círculos de aprendizaje, los invitamos y están bienvenidos.